Bueno, pues sí Que, que Que, 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 que Tú eres la rueda, yo soy el camino Pasas encima de mí dando vueltas Roradas porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero ibas sin frenos Y tus roradas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Que, que Que, 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 que Lo que soñaba con ser en tu vida Es que el mirante en tus puertas al mundo Tuví pasar como nave perdida Y a mi parrear sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron en las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parada Lo que a ti tenía siempre a mi lado Y el día me lo has pensado Y el día me lo has pensado Tú te pepiste de mi lado Y el día me lo has pensado Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus fuerzas al mundo Te vi pasar como lava perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Vas a ir encima de mí Buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale! Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Quise pararte, pero no me escuchaba Tú te querías ir con él Y le miraron tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad ¡Qué barbaridad! Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¿Qué, qué? Miami ¡Los quiero mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas noches! ¡Qué Dios me lo bendiga! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva mi papá Frankie Ruiz! ¡Sí, señor! ¡Que Dios me lo bendiga, mi gente! ¡Gracias por esta gran oportunidad! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video